En el primer trimestre del próximo año llegarían nuevos vehículos que serán destinados a la compañía de bomberos de nuestra provincia. La nueva adquisición consta de dos unidades de rescate, tres vehículos contra incendios y cuatro ambulancias. Así lo dio a conocer el subgerente regional de defensa civil, Ricardo Lazo. Estamos hablando en equipos de rescate, puede ser este año. Y en los vehículos ya contra incendios y puede ser en el primer trimestre, ya del otro año estarían ya llegando. Según señaló el mismo funcionario regional, aún son necesarias más unidades para atender con mayor inmediatez y eficacia las emergencias que se presentan a diario en todos los distritos de la Libertad. El cuerpo bombero se ha hecho un análisis y por lo menos, miren, si tenemos 12 provincias, mínimo tendría que ser dentro de sus provincias y en cada distrito por lo menos un vehículo. Estamos hablando de 83 distritos en general, necesitaríamos esa cantidad de vehículos, pero hay que hacer una incidencia. Donde hay incendios porque se prioriza, pues. Si en estas zonas casi no tenemos incendios, entonces yo no voy a priorizar un vehículo grande como el que viene para acá. Ricardo Lazo además precisó que el etardo para adquirir esos nuevos vehículos es por el retraso en las gestiones de algunas autoridades. Este es un proyecto de inversión pública, donde va un concurso público y es internacional, se ha aperturado para todos. Entonces vienen los fabricantes y todos esos procesos tienen que cumplir unas normas. Inclusive ahorita, por ejemplo, porque hemos tenido este pequeño retraso, porque en coordinación con el comandante general de bomberos, para que él nos sugiera qué equipos últimos en tecnología para bomberos se están utilizando, que él recomienda. Y él con su equipo técnico está haciendo esas recomendaciones, ¿no? El presupuesto estimado por el gobierno regional para adquirir estos vehículos es de más de 6 millones y medio de nuevos soles.